Viendo a la matriarca cantando sus barras Lo hace ella ¿Tú viste esto? No, no, no Cabrón, chequense esto, cabrón Y celebren a la matriarca Celebren a la matriarca sobre todo lo que existe Yo soy Goku, tú eres Krillin Yo soy un diablo como John Chimi Yo soy un mago como Houdini A este tema no le hace falta Rimi Cabrón Estás cantando la parte de John Sí, pero Ajá, ok, pero Ella no tiene una parte que Sí, es que eso es como un precoro Como que ellos empiezan así siempre Pero es ella, el principio de la verso de ella no es de ella Es que ahí dijo Es que el precoro era de los dos, el precoro lo cantan los dos Ok, pues cabrón El que comentó hoy no es este Más Vidal Más Vidal, cabrón Cabrón ¿Qué? Cabrón King Brest Writer Ella no tiene la menor idea El rey de Miami Cabrón, más Vidal, padre Cabrón Mamando, cabrón Mamando Guau Diablo, déjame mamar con él ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Mira, le escribo Te tallé que tiene el micropenio en otro lado Guau, cabrón Qué cosa cabrona Dura Guau, nada Quería celebrar aquí a la matriaca Me encanta esta nena Me encanta lo que está haciendo Me gustó mucho este clip Los quiero un...